No, 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 redactamos, te voy a decirme, que hace. Tú sabes que tú y yo somos inseparables, redactamos, te voy a decirme, letra, la eres. Ando por la calle siempre ando con la baby, y en la muñeca siempre el hippie. A la movie no le va a ir, eso es daily, y los que le tiran eso es baby. Cerco pa' la calle siempre ando con la baby, y en la muñeca el hippie. Yo le navego en esa pussy flow, Navy, hay hay to' underwater como Navy. Arrebatado parecemos de toqui Una plan B por si acaso un polpoqui